Con la A, rey de la cuna del parlamentarismo. Alfonso IX. Con la B, bar más antiguo de León. Paso para la. Con la C, sobrenombre con el que se conoce a los leoneses. Con la C, Cazurros. Con la D, cofradía que organiza la procesión de los pasos. Jesús D. Con la D. Con la D. Paso para la. Con la E, teatro que duerme el sueño de los justos en León. Paso para la. Con la F, documento germen de los derechos fundamentales en Europa. Fuero. Con la G, pellejero, putero y borrachín más conocido de León. Genarín. Con la H, barrio más popular de León. Húmedo. Con la I, empresa tecnológica instalada en León desde 2006. Indra. Incorrecto, incibe. Con la J, nombre del político que más tiempo ha sido alcalde de León. Mario Melivía. Incorrecto, Juan Morano. Contiene la K, jugador belga de la cultural. Empieza por K, perdón. Paso para la. Con la L, nombre originario de la ciudad de León. Legio. Con la M, patrón de la ciudad de León. San Marcelo. Con la N, fiesta que conmemora el origen romano de la ciudad. Paso para la. Con la T, contiene la Eñe, rey de Galicia y de León, hijo de Alfonso III. Ordoño. Con la O, pedanía de León, capital. Oteruelo. Con la P, restaurante con una estrella michelina en la capital. Pablo. Con la Q, familia de artistas leoneses. Lijano. Con la R, el nombre del entrenador del último ascenso de la cultural. Rubén. Con la S, tradicional comida en la noche de San Pedro. Paso. Con la T, nombre del hermano marista, fundador de la de Mar. Tomás. Con la U, reina protectora de León. Urraca. Con la V, campus de la Universidad de León. Vegazana. Con la W, universidad que hay en León. Washington. Con la X, en leonés, gracia, salero, arte. Seitu. Incorrecto, Seitu. Con la I, griega, urna realizada por Juan de Juní. Paso. Con la Z, calle que va desde la plaza de Don Gutiérrez hasta San Martín. Zapaterías. Con la B, bar más antiguo de León. Benito. Con la D, cofradía que organiza la procesión de los pasos. Dulce nombre. ¿Qué más? De Jesús. Con la E, teatro que duerme en sueño de los justos en León. Emperador. Comienza con K, jugador belga de la cultural. Eh, sí, caguasa, caguasa. Incorrecto, caguaya. Con la N, fiesta que conmemora el origen romano de la ciudad. Veinte segundos. Paso. Con la S, tradicional comida en la noche de San Pedro. Diez segundos. Paso. Paso. Con la Y, urna realizada por Juan de Juní. Tiempo. Gracias por ver el video.